Sí. ¿Le gustó? Sí. Oye, porque dime una razón por la que tú eres feliz. Porque mi familia está junto a mí. ¿Y por qué más? Por tener los amigos cerca. ¿Y ella es Ana? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Vale? Vale, ¿ya quiere escuchar? Sí. ¿Tú la cuidamos? ¿Quieren ser el piano? ¿Quieren pasar a jugar a los pares? Vamos a jugar a los pares. ¿Tienes contigo él? Sí. ¿Cómo se llama? Adrián. ¿Y qué es tuyo? ¿Primo? ¿Amigo? ¿Y conmigo? ¿Cómo se llama? ¿Yair? ¿Yair? ¿Quieren jugar a los pares? Está muy bien. Nada más que hay que soltarla, ¿vale? Vamos a jugar a los pares tantito, Sergio.